¡Los familiares de las 29 personas que la noche del domingo fueron ingresadas en el penal de Sananguillo, ubicado en el distrito de la banda de Xilcayo, acusadas por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación y daños al área de conservación y zona intangible de propiedad del gobierno regional de San Martín, llegaron hacia el frontis de la comisaría del distrito de la banda de Xilcayo para pedir la libertad de los detenidos. ¡Libertad de los detenidos! ¡Libertad de los detenidos! ¡Como no vamos a libertar! ¡Esa es una injusticia, lo que están haciendo! ¿Pero que se me ha dado cuenta? ¡No lo haré, no lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Dejé vivir! ¡Dejad a la mujer! ¡Dejad a sus niñas! ¡Mi sobrina está yendo! ¡Dejad a una niña pequeñita! ¡De un año por dos años! ¡La mujer está demandando por su terreno! ¡Cuando se muere todo! Otros pobladores intentaron contactarse con sus parientes detenidos y recibir algunas pertenencias antes que sean trasladados al centro reclusor. Familiar que va recibiendo las cosas, por favor, vaya retirándose. Familiar de Rodrigo Sinaragua, Tonama. Rodrigo Sinaragua, Tonama. A ver, las personas que se encuentren en la parte de arriba, por favor, retirarse. Señores, por favor, retirarse. Mariluz, Carvajulca. O familiar de Nancy Herédalo. Familiar de Nancy Herédalo. Pueden ir a la mano, por favor, ya. El hermano de una de las detenidas dijo que consideraba injusta su detención. Señor, ¿cuántas son las personas detenidas en la comisaría? ¿Desde cuándo? Desde el viernes pasado. ¿Desde el viernes pasado? ¿Ya? ¿Qué sabe de ellos? No es justo, no es justo. A ellos les gustaría que uno de ellos, familiares, que les detienen. No, ¿por qué? Porque se lavan la mano, entre ellos se lavan la mano. No es así. Yo tengo derecho, tengo derecho como peruano para reclamar los derechos. Claro. ¿De usted sujece la señora? Ya, de mí, mi hermana, que está ahí. Y ahí va a dar una observación ahí y ahí lo cogen a ella. ¿Cuántos hijos tiene? Ella tiene un hijito. Pero es un pequeño. ¿Cuántos años tiene? Tiene tres añitos, su hijito. ¿Y la señora? La señora está ahí dentro. ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 32 años. Otra pobladora dijo que no eran terroristas. Les acorralaron como delincuentes y mejor era que los maten. Tierra regional, que nos maten, mejor porque somos pobres si nos aburrimos, que nos maten. Que vengan como los colombianos, que vengan como todos ellos. Nosotros no somos terroristas. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor. Ayúdenos, por favor. Somos gente humilde, somos pobres. No tenemos un hogar. No tenemos casa. No tenemos trabajo por el tema del COVID, por la pandemia. Ayúdenos. ¿Y usted qué familiar está ahí, señora? El que tiene plata compra a la policía a su antojo. Esa señora de ese precio tiene dos hijos policías y ella se avanza por eso. Nos han acorralado como si fuéramos terroristas. Como si nosotros produciéramos drogas. En la salva producen drogas. Aterricen los aviones. Ellos se van. No se van. Que nos maten, pues, que nos maten. Somos pobres. ¿Y usted qué familiar? Porque nos matan a todos los pobres del gobierno. Señora, ¿qué familiar? Que maten. Para no f*** la paciencia. Señora, ¿qué familiar tiene usted? No le voy a decir, señores. Para eso sirve, para que se dejen mandonguear. Porque hay plata por de media. Ahí están. Por de ladrones. Eso es todo lo que son. Por su parte, otro familiar de un poblador detenido dijo que las autoridades irán al infierno por mandar a la cárcel a la gente que necesita de un lugar donde vivir. Pueden tener miedo de que se vayan a enfrentarse con los terroristas. Pueden tener miedo para la gente que necesita. Nosotros no somos dueños de la tierra, señores. ¿Qué sueño es? Jesucristo. Porque Dios ha creado el mundo. El día que morimos nos van a enterrar en un pedazo de tierra. A esa señora va a llevar toda su tierra al cielo cuando se muere. Vamos a ir al infierno por miserables. Por no querer entregar a la gente que necesita. A la gente que desea un pedazo de terreno para que viva. ¿Por qué son tan increíbles la gente que tiene plata si seríamos alinerados? No podemos estar pidiendo un pedazo de terreno donde vivir si ganaríamos del Estado. Estaríamos comprando con nuestra plata, señores. No estaríamos queriendo de cosas del Estado, cosas del gobierno. Nosotros porque necesitamos los tucados, necesitamos que vivan en un techo. Por eso luchamos por un terreno. La gente, porque les pagan. Los policías irán a agarrar a la gente. Inocentes, primera vez que han invadido ese terreno. Se han ido a agarrarlos. Ahora para que les manden presos no es dable, señores. No es dable. Que la gente se va a la cárcel solo por querer un terreno. Por querer vivir en una casa, señores. No es dable. Minutos después de este acto de protesta, las 29 personas fueron trasladadas al penal de San Anguillo.